Abracadabra, abracadabra, que a mi boca llegue la palabra Abracadabra, abracadabra, pa' que la beba la puerta me abra Seguro la fiesta, cabina en el sombrero, bailando las palomitas Con este con el roboero, la reina de mi baraca, flotando con eso Tú comiendo el callado, yo sufriendo el silencio, de pan y sello muy helado Y ahora que me he mirado, que anda hablando la gente, me tiene preocupado Y tengo que ir para mí y llora, que yo siga mala, la fácil, la loca, una mala rata La mala soy yo, la mala soy yo